Se trata de cinco actividades totalmente gratuitas, algunas entrelazadas entre sí y la mayoría nunca realizadas hasta ahora, que tienen como objetivo sacar los museos a la calle y dar a conocer la riqueza cultural de San Roque. La Teniente de Alcalde de Cultura, Dolores Marchena, estuvo acompañada en la presentación por la responsable de museos, Irene Aranega. La concejal señaló que, otro año más, dedican fundamentalmente las actividades del Día de los Museos a los alumnos del municipio, que van a tener la oportunidad de conocer la historia de San Roque de una forma amena y divertida. Alumnos que, a su vez, ponen en práctica los conocimientos de la historia de su pueblo de una manera que en otros municipios no pueden, pues gracias al Museo del Radio Aficionado CB buscarán tesoros en la Alameda gracias a las pistas que se le den por walkie-talkies. El viernes 17 de mayo se llevará a cabo entre las 10 y las 14 horas la caza del tesoro, una actividad dedicada a los escolares de sexto de primaria de los colegios del Casco de San Roque. Y en la mañana del sábado 18 de mayo tendrá lugar una jornada de puertas abiertas del Museo Municipal de San Roque con la apertura y visitas guiadas y gratuitas del Museo Cartella y del Museo Ortegabrú. Ya por la noche del sábado, a las 21 horas, tendrá lugar otra actividad nunca antes realizada, una visita gratuita, nocturna, guiada por la historia de San Roque a través de sus edificios emblemáticos y espacios urbanos del siglo XVIII. Destacó también una visita guiada especial al Museo Ortegabrú el domingo 19 de mayo a partir de las 11 de la mañana con la proyección en el Cinematógrafo Municipal Quimera del Palacio de los Gobernadores de los cortometrajes Éxodo y Como un Sueño, ambos de Esteban Gallego. Dolores Marchena señaló que este año han aumentado el número de días para celebrar el Día Internacional de los museos y sobre todo sacando a la calle el museo y sus piezas y mostrando la riqueza cultural de San Roque. Como bien saben, es una actividad que venimos celebrando en San Roque desde la inauguración, hace ya un año y cinco meses prácticamente, del Museo Municipal Cartella que se encuentra en la propia ciudad de San Roque. Así que en esta ocasión, como ya lo hicimos el año anterior, vamos a darle el protagonismo a los más pequeños del municipio que van a tener la posibilidad de pasar un día conociendo tanto la historia de San Roque a través del Museo Cartella, así como las piezas que se acogen en dicho espacio cultural y también van a poder conocer no solo el Museo Cartella, sino también la sala expositiva dedicada a Ortega Brú. Así que este año incluso vamos a aumentar el día para celebrar el Día Internacional de los Museos. En esta ocasión vamos a dedicar desde el viernes día 17, pues diferentes actividades para no solo dar a conocer nuestros museos, sino también para sacar el museo y sus distintas piezas y exposiciones a la calle.